nicaragua y tengo la siguiente plantilla liderada por harry kane harry kane de una media de 89 y un ritmo de 68 bastante pobre la verdad pero me ha funcionado para iniciar en lo que es el modo de división cuando inicias la verdad pues que no te salen jugadores muy competitivos y tengo 4897 moneditas que me he ido ganando en los sobres en la plantilla tengo a cinerín ciudad estuve utilizándolo por unos cuantos partidos pero ya no tengo contrato para que siga jugando está el cine de incidad de 91 de media 84 de ritmo bastante bueno pero ya no tengo para y contrato para que siga jugando así que por el momento mi plantilla así está es casi completamente francesa hay que ir mejorando el ritmo de estos laterales y por supuesto la delantera y esperamos que en estos sobres nos aparezcan cositas vamos a ver qué trae he estado viendo como darnos cuenta con los compañeros, los futbolistas y los jugadores ya se diferenciado un poco estuve analizando algunos videos y la expectativa pues es mayor es competir en un futchampion con este equipo de mi canal hay un francés para promover la química acompañando a Harry Kane que es nuestro goleador con este equipo de mi canal y ya no fui sin centro con el menú de mi canal con 80% de ritmo lo más seguro lo más seguro lo más seguro lo han estado defensas defensas confies defensas realmente ya tengo, ya tengo incluso franceses, así que vamos a ver, por acá tengo estos sobres, son sobres esenciales que los gané jugando los momentos del mundial, así que puede ser que traigan cositas interesantes, este es un sobre de dos jugadores, vamos a ver, ok, y aquí es un panel, un panel de 84, ok, trae un portugués, bueno, jugadores, abriremos ahí, si pueden ver los sobres que te da ya el juego por cumplir, por cumplir los objetivos y las recompensas, son bastante buenos, sin necesidad de tener que meterle dinero, ok, este es un mayor aumento, y ahora mismo sé que hay un nivel de las especies de Alemania y las persiguillas, Mbappé, Estanel, Mbappé, Estanel, Mbappé, Estanel, Mbappé, Estanel, Mbappé, donde hay? 中央, Estanel, Mbappé, Teane, Mbappé, Estanel, Mbappé, Estanel, Mbappé, nos quedan, en esencial de Alemania, veamos, y Estanel, Mbappé, Estanel, Mbappé, Tengo bastante MC para mejorar OK, un GOTSE por ahí, bastante MC para mejorar la química del equipo porque la formación que estoy utilizando está bastante, realmente no me gusta, quiero hacerlo un poco flexivo, pero no me gusta, ederson, 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 OK, un Neymar Junior, un Neymar Junior de 87 de ritmo, sí señor, Por Nicaragua Ok, este es un sobre de 5 jugadores de la copa del mundo Con una valoración de 75 Bien, bien, veamos que trae Ok, entonces vamos a ver el estadio Que le podemos mejorar de todo lo que nos apareció en el sobre En la parte de club Podríamos cambiar el escudo Pero la verdad es que Es el más parecido al que me gustaría tener Así que lo vamos a dejar ahí En lo que es las camisetas Pues El azul y blanco tiene que ir Así que mientras no aparezca uno mejor Ok, me gusta este Ok, vamos a dejar este definitivamente Y para el de visita Y Veamos Este es el que teníamos Podría ser Podría, bueno, podría ser un color así Oscuro Podemos usar este El balón definitivamente que lo voy a cambiar Balón naranja horribilísimo Ok, tenemos el Puma Órbita 1 Y tenemos El Puma final 1 De invierno Me gusta Creo que dejaremos el órbita Ok, la celebración Me aparecieron unas por ahí Tenemos el de Las rodillas Es el predeterminado Tenemos Moto Y la del gusano Vamos a dejar esa Obviamente Ok, esto está bloqueado aún Apodo, himno Sonido de gol Ya lo tenemos desbloqueado Ya nos apareció Quiero decir En los sobres Pero aún está Desbloqueado Que hay en la parte de estructura Pues solamente Tenemos dos Está bien esa Y los marcos Teníamos el de Infeliz Navidad Podríamos utilizar Alguna bandera Que se parezca Bueno, podría ser La de Francia incluso La mayoría de los jugadores Son franceses Y combina un poco Con el traje también El color Del estadio Dorado Y el color De los asientos Veamos Amarillo Morado Ok, me gusta El color amarillo Solo por Contraje La gradería Bueno, en la parte de atrás Tenemos Lo de Infeliz Navidad Creo que Estaba el del Madrid Que nos acaba de salir Pero Creo que no hay Alguno Que Bueno, podría ser Este Bastante parecido Al Logo De Nicaragua Por acá Tenemos Ok Ok Podría ser el de Francia Definitivamente Aquí tenemos Otro Grande Atrás Vamos Ok Definitivamente Dejaremos El azul Y blanco Y la grada Inferior Es esta También Buscaremos Algo Que tenga Que ver Ahí Un azul Y blanco Por favor Si Definitivamente Va a ser El mismo Azul Y blanco Igual Para la otra Grada Todo Va a ser Azul Y blanco Ok Bueno Este de acá Tiene que ser El logo Nuevamente Y Hasta ahí Ahí Lo tenemos Ya va tomando Un poco más De ambiente El estadio Esto Aún Está bloqueado Y los trofeos Aún Bueno Ahí matamos Un poco Lo que es El estadio Ahora Habría Que revisar La plantilla Con los Nuevos Jugadores Los nuevos Nuevos Jugadores Que tenemos Por acá Ok Teníamos Un Delantero Esta gente Que no tiene Nada De química Vamos A buscarles Por posición Ok Teníamos Tenemos A Giroud Con la química Iría bastante Bien Pero tiene Un 42 De ritmo Malísimo La verdad No sé En qué Nos pueda Ayudar La verdad Más que todo En ritmo Pero Definitivamente Muy malo Muy malo A ver Tenemos Solo Franceses Ok Podría ser El inglés Que tenemos Podría ser Boundford Porque el otro Delantero Sería Hardgame Y aquí ya tendríamos Un poco De química Ya mejora Mucho La verdad Este MC Si definitivamente Que lo vamos a cambiar Por un Francés Si tuviéramos Ok Tenemos A Gondogan De 85 De media Pero A ver Ok Tenemos Algunos Franceses Pero Bueno Podríamos Meter A Sisoko Pero Creo Que ya Lo tendría Repetido No Ok No 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 Lo tengo Así que Podríamos Utilizarlo Así Soko Me gustan Estos Su media Es bastante Alta Pero Tienen Poco Ritmo La verdad Y Por química Podríamos Mejor Elegir A un Francés Ok Este Lateral Derecho Definitivamente Si Tenemos Mejor Opción Veamos Que Tenemos Alexander Arnold Definitivamente Mejor Mucho La química Con Ingleses Del Mismo Equipo Excelente Ok Teníamos Abono Excelente Portero Muy Buenísimo La verdad Pero Vamos a Tener Que Cambiarlo Y Cambiarlo A ver Definitivamente Lo siento Mucho Bono Tenemos A Ederson Ok Areola Haría Un Buen Una Buena Química Francés Pero Ok Tenemos A Pickford También Un Poco Mejor De Media Tiene Más Alto Areola Ok Velocidad Posición La verdad Es que Están Bastante Parecidos Los dos Ederson Ok Probare Cual Porque Ederson Definitivamente Que Es Mucho Mejor Que Tal Va La Química Ok Y Por Definitivamente Queda Perfecto Perfecto Ederson Ok Solamente Tenemos Acá Este Jugador Bastante Lamentable 60 De Media Pero Nos Genera Algo De Química Pero No 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 Veamos Tenemos A Gotze Con 68 De Ritmo Ok Jugador Es Bastante Parecido La verdad Al menos En Estadística Me gusta Un poco Más Gotze La verdad Podríamos Probar Que tal Va La Química Con Él Y Excelente 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 Muchachos Solamente Bueno Lo que Es Si Soko Y Harry Kane Nos Estaría Debiendo Ahí Un poco La Química Pero Harry Kane La verdad Que No Tengo Otro Delantero Buenísimo Con Con Cuál Lo Podríamos Cambiar Giroud Definitivamente Aunque No Genere Química Pero Pero No 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 Muy Mal Esta Carta La Verdad Que Tendríamos Podríamos Poner A Gabriel Jesús Incluso A Pedro Podrías Hacer Veamos Y Este Jugador Definitivamente Creo Que No Hay Otra Opción Podríamos Ok Podríamos Probar Con Gondogan Excelente Muchísimo Mejor La Química Muchísimo Mejor Lo Que Tenemos Acá Tres Cinco Franceses Dos Alemanes Dos Ingleses Tres Ingleses Y Un Brasileño En Y Portería Solo Nos queda de ver el delantero para la química Y Sé que si pongo a alguien más mejoraría pero la verdad es que Bueno Vamos a cambiarlo Vamos a lograr una mejor química en el equipo señores Probemos con Gabriel Jesús Con otro brasileño ahí Y ahí lo tenemos Química 33 De 33 señores Vean Justo For